Físicamente me encuentro cada vez mejor, he tenido ya la racha esta de tres, cuatro partidos seguidos y la verdad que bastante bien, me encuentro muy cómodo, muy arropado por los compañeros, por el cuerpo técnico y por toda la gente de aquí, así que la verdad que estoy muy contento y espero seguir en esta línea. Sí, claro, al final es un campo bonito, es un campo que a todo el mundo le gusta jugar y nada, hay que seguir y poder intentar sumar los tres puntos, hay que seguir en esta línea, en la manera de competir que lo hicimos el sábado, que casi creo que podemos ganar a cualquiera, que no hay ningún problema en enfrentarnos a cualquier rival y ahora hay que enfrentarnos a un recién ascendido que no deja de ser menos peligroso que el rival del sábado y hay que acentrarse, hay que seguir en la misma línea de intensidad y podremos lograr traernos los tres puntos. Tú lo comentaste en alguna ocasión que no habías jugado como local muchas veces en un campo como el Molinón, ¿qué te sugerió el partido del fin de semana contra las Palmas? ¿Qué te pareció el ambiente? No, como he dicho hasta ahora es un ambiente magnífico, obviamente cuando vamos a casa tenemos un pluma de la afición, de la forma en la que nos arropan, de la forma en la que aprietan y fue como he dicho antes un día especial para un compañero nuestro en el que se sintió arropado por la afición, que fue muy bonito verlo y por nosotros y yo creo que fue un día para recordar para él. Hace dos temporadas ascendías con el Getafe, ¿qué tiene de parecido el proyección que el Sporting pueda tener ese objetivo de poder lograr el ascendido? Sí, yo creo que la principal característica que hay que tener aquí en segundo yo creo que es la intensidad y creo que la estamos adquiriendo en el año que ascendimos, hemos tenido bastante intensidad y bastante ímpetu y yo creo que ese fío ha reflejado por alguna manera el sábado en nosotros, esa manera de jugar, esa manera de querer los tres puntos, de necesitarlos y así hay que salir todos los partidos porque cualquier partido va a ser bastante difícil. Falta mucho para ver al mejor Álvaro Pimenez, porque el otro día se tomó un muy buen ver, pero... Hombre, yo espero que siempre pueda dar un poco más porque no quiero ponerme un tope y nada, estoy bastante contento y claro, como tú dices, espero que llegue cuanto antes y muy contento. ¿En qué medida os ha venido mejor este cambio de sistema del último partido? ¿En qué medida os ha venido mejor este cambio de sistema del último partido? ¿Queda el equipo como más compacto, más conjunto, menos deslado? Bueno, yo creo que es también la manera de mirarlo y enfocarlo, pero yo creo que el equipo ha estado en una línea que ha estado bastante compacto hasta ahora y independientemente de los jugadores que jueguen, han estado bastante bien todos y la formación ha sido casi siempre la misma, a lo mejor ha cambiado un poco este fin de semana, pero me parece que el que estuvo en la forma de presionar, en la forma de la intención que tuvimos de llevar a los tres puntos y de la intensidad que tuvimos. Siempre se dice lo largo que es la segunda división, la semana pasada aquí en el Sporting había cierta preocupación en la afición por la marcha del equipo, creo que incluso por estas alturas, en tu ascenso con el Getafe, no sé si estaba el equipo en descenso. Sí, estábamos en descenso, pero como yo he hablado otras veces, la segunda es larguísima, son muchísimos partidos, hay rachas que son muy buenas, hay rachas que son muy malas y todas las rachas, como yo digo, se acaban, las rachas buenas y malas se acaban y esperemos que esta buena sea el inicio y que dure mucho porque hay que pegarnos arriba, hay que empezar a despegarnos de todos los equipos porque son todos dignos candidatos, porque no hay ningún equipo que digas que pueda subir solo con el nombre y no sé, yo creo que con esta línea podemos tener posibilidades. Sí, bueno, como he dicho antes, hay que intentar subirnos al carro de la victoria e intentar encadenarnos cuantas victorias, da igual si fuera o dentro, porque la línea en la que estamos haciendo yo creo que es bastante bien, el otro día, pues bueno, pues pudimos bajar un poco la segunda parte allí en Navarra, pero yo creo que bastante bien, y así que ya hay que pensar en el lunes, hay que centrarse a hacer lo que diga el míster y saber que es un campo muy difícil y un recién ascendido siempre es muy difícil. Bueno, hasta luego.